El municipio de Sonzón no presentó personas quemadas con pólvora durante las festividades de fin de año. El siguiente es el reporte entregado por el Hospital San Juan de Dios de Sonzón sobre la atención en el servicio de urgencias durante las festividades de Navidad y de fin de año. El municipio reporta cero quemados por pólvora y eso es muy importante porque es un desperdicio muy grande en materia de salud pública, el hecho de que se nos presenten quemados por pólvora en el departamento y en este caso en el municipio de Sonzón. Gracias a las campañas intensivas que se hizo desde la Secretaría de Salud, la Alcaldía Municipal, el hospital y la Policía Nacional que hizo gran control del tema de la pólvora, aunque se escuchaban dispersamente algunos tacos, algunas papeletas, pero en general fue un gran control, igual es hacerle un llamado a la población que no abuse de la pólvora, afortunadamente no se presentaron lesionados acá, pero es seguir haciendo el llamado que en lo que resta de este, digamos ahorita que se avecine al Puente de Reyes, ojalá que no abusen de la pólvora. Durante estos fines de semana fueron atendidas varias personas con lesiones de arma blanca y con traumatismos por objeto contundente, ninguno de ellos de consideración. El 24 y 25 de diciembre hubo 12 heridos, o sea, 12 heridos son 12 familias que adquieren desavenencias, porque por las circunstancias de los heridos hubo dos lesionados en accidente de tránsito. Y el 31 y 1º hubo 7 heridos, o sea, 7 heridos que también es importante mencionar que ojalá no se presenten este tipo de heridos, pero generalmente fueron heridos leves por puñaladas o por botellazos, pero básicamente son 7 heridos. Y hubo 7 lesionados en accidentes de tránsito, el 31 y el 1º. Intoxicaciones no hubo tampoco, intoxicaciones por alcohol, eso digamos que la Policía Nacional ejerció un control excelente, o sea, el comportamiento de la Policía Nacional, de las autoridades pues debidamente constituidas, fueron supremamente valiosos para la convivencia social de nuestro querido municipio de Sonzón. También el gerente se refirió a la reducción de las personas en los diferentes servicios que presta el hospital durante estas festividades. En este momento nosotros tenemos atención plena, o sea, no hemos cerrado ningún servicio, siguen las atenciones, nosotros tenemos consulta externa, laboratorio, urgencias, rayos X, odontología, como he dicho, todo el hospital está funcionando con plena marcha y lo que pasa es que los pacientes no están viniendo lo suficiente al hospital en estas festividades porque se relajan, porque están tranquilos atendiendo a sus familias en los barrios y en las veredas, entonces no están acudiendo al hospital. Cabe anotar que este reporte también incluye los casos atendidos en los centros de salud de los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño.